Y bueno, pues vámonos a platicar, ya hace tiempo que no teníamos el gusto de saludar de nuevo al doctor Lázaro Salomón Dibut, ¿Toledo? Toledo. Toledo, ya, muy español. Sí, señor. Y es de la Universidad del Golfo de California, que sigue muy activo, a pesar de que son vacaciones, siempre hay inquietud por ofrecer opciones para mejorar la cultura y la educación. Efectivamente, y muchas gracias, Figaredo, por invitarnos de nuevo a estar aquí con ustedes. Nosotros no, en esta época no tenemos vacaciones, nosotros como universidad, incluso estamos en el curso, la semana que viene ya comienzan exámenes. Y los grano son para las prepas y las secundarias, etc. Y quizás otras instituciones, pero nosotros no. Ustedes están ahí. Y por eso es que siempre estamos buscando opciones de superación, en el caso este que me corresponde a mí, ¿no? De educación continua, cursos. Quiero hablar de dos cosas muy puntuales. Una, nosotros hemos firmado un convenio de colaboración con la Academia de Coach y Capacitación Americana, que radica en Miami. Y el próximo lunes 31 vamos a comenzar dos cursos, uno que es de coach profesional y otro que es un diplomado también en coach profesional. Se ha puesto de moda mucho esto del coaching, ¿no? Del coaching, muy de moda. Ellos son especializados en eso, es online. Y los que estén interesados, ya tenemos un grupo, o sea, vamos a comenzar. De hecho, ya tenemos un grupo de estudiantes y de personas en general que se han matriculado. Y pues es muy interesante, con una certificación internacional que te permite a ti con eso, no solo operar aquí en México, o sea, trabajar en México, te sirve para Estados Unidos también. Ah, es muy importante. Esa certificación también, o sea, y es online, online. También quería, y lo que te interesa... ¿Estos de qué duración son, más o menos? Pues, por ejemplo, lo que es el curso, dura 14 semanas y el diplomado, 6 meses. Y hay toda una programación... Son horas que te metes. Sí, es online, con evaluaciones, clases en vivo, etcétera. Muy interesante el modelo que ellos tienen. Hay que estar a la moda, hay que estar actualizado con la tecnología, y si uno le encuentra la forma, puede obtener extraordinarios beneficios con certificado y toda la cosa sin moverse de su casa. Sí, sin moverse de su casa. Hay otro curso que tenemos que es el coach de salud, que le puede servir a los de nutrición, gente del sector salud general, que es otro de los cursos también. Pues el otro es de... O un coach profesional, o sea, se abarca en general. Un diplomado en coach profesional y un curso en coach de salud. Cuando uno dice coach profesional, ¿qué va en diferentes asignaturas? Sí, sí, es que tiene diferentes módulos, es más integral, porque el otro es muy especializado, el que es de salud, es muy especializado, ¿no? Pero en este es profesional que abarca y es una persona que se puede desempeñar en el coaching en distintas áreas, ¿no? ¿Y ahí vienen las áreas? Y viene, sí. ¿Cuántas áreas hay para escoger o...? Ah, no, en el caso del curso, es el curso específico, ¿no? Y en el caso del diplomado, sí abarca varias áreas, ¿no? Los que estén interesados pueden comunicarse nosotros al 143-7568 con el doctor Dibut o mi asistente Jonathan. 143-7568, que es un teléfono fijo, no es celular. No, es fijo de la universidad con la extensión 105. También quería hablar de algunos cursos que estamos proponiendo a la comunidad en general y que sirven también como cursos de titulación para nuestros estudiantes. Estos cursos los estamos programando para iniciarlos el 5 de octubre y es prácticamente en todas las áreas. La fecha tope de inscripción es el 19 de septiembre. Entonces, hay cursos en el área del derecho, de la administración de empresas, administración de empresas turísticas, en artes culinarias, en nutrición, en ciencias... ¿Y estos son cursos cortos? Cursos cortos. Más o menos. Muy buena su pregunta. Los cursos son de 40 horas, 30 horas presenciales y 10 independientes. Esas 30 horas presenciales se dan 15 horas en un mes y 15 horas en el siguiente mes. ¿Cómo son esas 15 horas? Jueves y viernes de 6 a 11 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Hay que estar ahí en la universidad. Sí, esos sí son físicos. Porque esos son cursos presenciales y también que sirven de titulación. Y que muchas veces creo que es importante tener el contacto ya de personas y compañeros y hablar con... La tecnología, yo soy abanderado de la tecnología. Bueno, mis estudios de maestría y doctorado tienen que ver con esto. Y soy un defensor y lo aplico. Pero también me gustan algunas modalidades que se le llaman Blender Learning. O sea, aprendizaje mixto o mezclado, donde tú tienes actividades que son presenciales y otras que son online. O sea, porque ese contacto... Es una buena combinación porque el contacto siempre es bueno. Es bueno. La convivencia, ¿no? El vernos a los ojos, quién es el que está ahí. Efectivamente. Y cómo piensas y qué gestos haces, ¿no? Porque ya a veces no sabemos ni quién está detrás de un aparato. No, es que por la tecnología ha avanzado, pero muchas veces a uno le cae... Se despersonaliza, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, ¿quién lo está haciendo la tarea? ¿Él o lo está haciendo él? Alguien debe ver, no hay un robot ahí atrás, ¿no? Claro. Pero bueno, indiscutiblemente que no podemos obviar la tecnología. Ese no es el futuro, es el presente. Y desde hace muchos años y todavía esto se va... Pero siempre combinarla con la presencia física. Con alguna actividad presencial, siempre que se pueda hacer alguna actividad presencial. Pues tenemos toda una variedad de cursos, repito. Vamos a comenzarlo el 5 de octubre. Y la fecha tope de inscripción es el 19 de septiembre. Septiembre. Entonces hay que hablar al 143-7568 para cursos de coaching. Y coaching profesional. Y coaching de salud. Sí. Que incluye nutrición. Más aparte, estos cursos cortos. Estos cursos que son... Estos cursos cortos. Estos de los... Que son de 4 a 6 semanas. El de... Perdón, 40 horas. 40 horas. Son 30 presenciales y 10 online. Online. 15 horas este mes y 15 horas el siguiente mes. Pero bajo ese esquema. Jueves y viernes de 6 a 11 de la noche. Y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la noche. Otra vez, ¿qué cursos son los cursos cortos? Cursos cortos son estos. Son cursos que pueden servir en el área de la administración de empresas. Por ejemplo, tenemos uno que es gestión de los recursos humanos de la empresa turística. Tenemos cursos que se llaman las TIC y el marketing que le sirven a mucho. El marketing es muy bueno. Sí. Tenemos cursos para la gente de artes culinarias. O sea, los chefs y demás. Logísticos puestos en marcha de una boutique de repostería, por ejemplo. Tenemos en ciencias de la comunicación. Como es comunicación y redes sociales. Muy bueno. O sea, tenemos un grupo en derecho. Tenemos varios, los medios alternativos, etc. Mediación. Hay una gran variedad. Surtido rico. Tenemos un surtido para todas las áreas. Muy bien. Gracias al doctor Lázaro Salomón de Ibut de la Universidad del Golfo de California. Acerquece a la universidad y siempre busque la mejora en el tema intelectual, en el tema cultural, en el tema de preparación. Nunca está de más. Al contrario. Hace falta. Esa es la voz de nosotros. La competencia está muy dura ahí afuera. Bueno, bueno, gracias a ustedes. Saludos a la doctora Razor, Yolanda Razor, rectora de la universidad. Gracias. Saludos a todo el staff.